¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video por el canal, esta vez de un juego para la Play 4, que creo que ustedes lo conocerán, pero es el PES 2015. Muchos de ustedes me dirán, Lucien, no tenes mucha fama en YouTube, ¿cómo vas a subir un video de la Play 4? Pero, bueno, ustedes ya saben, yo soy un YouTuber, puedo subir lo que quiera, y esa luz que está ahí, soy yo grabando. Tengo los auriculares puestos, me estoy mirando, bueno, ya se puso esto, ok, me estaba mirando, me estaba mirando a mí mismo. Ustedes comprense este juego, ahora cuando llegue a 7 o a 6, voy a cortar el video. Sí, porque los gameplays no los voy a hacer tan bien, los voy a hacer un poco cortos. Como dice, como dice. E-oh, 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 e-oh. Vamos de local. Vamos con Boca vs River. Bajamos a esta cancha, sí. A ver, es un poco difícil ahora porque no tengo el coso para sostener la cámara. Ups. Bueno, no tengo el coso para sostener la cámara. y es un poco difícil porque estoy haciendo con una mano y con una mano estoy todo en el problema así que esto es Boca Juniors contra River Plate señoras y señores les habla Cristian Marcoli en compañía del Pequetrefer el doctor García les saludo desde la camina de la camina ¿Cómo están mi Cristian? un privilegio estar aquí el día de hoy con este ambiente fantástico habrá muchísimas emociones en el partido por lo menos estos dos equipos son los clubes más ganadores de Argentina el primer superclásico se jugó hace casi 100 años River Plate se llevó la victoria con un 2 por 1 estoy mirando mucho a la televisión en medio de la cámara gallina River yo soy hincha de Boca si lo preguntan porque si no no elegiría a Boca primero si elegiría a River primero sería hincha de River pero no soy hincha de Boca y creo que no se escucha tanto a ver le voy a bajar un poquito de volumen está a mucho volumen ok ahora me oigo bien bien estoy haciendo de que funcionen estos auriculares pero no hacen funcionar pero los youtubers lo usan también bueno este juego es del 2014 del año pasado pero es 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 del 2015 es del 2015 fue a la pelota del 2014 que es un poco difícil manejarlo porque estoy haciendo con una mano ¿sabes dijo? he jugado miles de veces este juego y no soy un campeón soy el peor jugando esto pico 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 eeeh con otra eeeh te la vencí te la vencí pero después la agarro otro de uno de tus amigos eeeh eeeh esta es la primera vez que subo un juego de fútbol a mi canal creo que voy a hacer solo este partido y nada más a ver no se a cuantos minutos están pero bueno yeeeh corre 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 tonto corre corre bostero bien bien ahora estoy mirando a la cámara por la cámara para ver si se ve vale ahora un pase pase largo pase largo pase pase largo corre corre tonto corre tira centro centro se lo había agarrado 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 tata díaz dañé el día dañé el día sería ya vamos por cinco pero voy a grabar todo el partido no se cuantos minutos le pusieron porque no estuve jugando no estuve en la casa de mi abuela este domingo porque los domingos estoy no estuve en la casa de mi abuela ni el lunes que iba a ir pero no pude porque si no si no mi mamá se iba a enojar mucho porque no quiere que vaya a la casa de mi abuela pero igual muchos me preguntarán a veces bueno no se si muchos pero ay ya me metieron gol bueno muchos me preguntarán luciano tu cámara tiene una funda de batman si la conseguí y y bueno a mi me gusta ya me metieron gol yo les voy a meter un gol creo que que tendré que cortar el video y grabar en otro día bueno lo lamento pero tendré que cortarlo bueno amigos espero que les haya gustado el video y nada suscríbanse a mi canal y suscríbanse a formato si quieren a natalia a juegas germán a hola soy germán y a rubio por favor por favor bueno nos vemos hasta la próxima chao chau chau chau